El Valle es en voz, en lo profundo de tus raíces, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en voz. Hombres y mujeres empoderados desde la moda, comunidades con herramientas para mejorar su calidad de vida y la de sus entornos hacen parte de los cuatro años de realización de la pasarela de inclusión. Lo más importante de esta pasarela es que el Valle del Cauca es multicultural y plurietnico, donde estamos todos incluidos. Esta es una muestra de ser nosotros ese Valle incluyente, esta pasarela, donde las mujeres de cualquier tipo pueden estar también en la moda, pueden diseñar, pero a su vez también modelar. 17 diseñadores vallecaucanos, las bordadoras de Cartago, Alfredo Barrazo, como invitado nacional y más de 100 modelos estarán este jueves 16 de mayo en la cuarta pasarela de inclusión, rindiéndole un homenaje al Valle del Cauca como un departamento comprometido con su población. Esta pasarela tiene un plus importante y es que tenemos, lo están viendo en tiempo real, 120 países en el mundo. Entonces, pues esto es una vitrina muy grande, no solamente para las modelas, sino para los diseñadores y obviamente para nuestro Valle del Cauca. Para decirle al mundo que el Valle del Cauca es incluyente. Desde esta plataforma también se ha cumplido con el Plan de Desarrollo de Gobierno. Se ha mostrado la diversidad del Valle del Cauca, contribuido al crecimiento económico y a un cambio en la calidad de vida de muchos vallecaucanos. Una oportunidad muy grande, como chica trans para mí es un escalón y es una plataforma para darme a conocer. Diferentes historias se han escrito a lo largo de estos cuatro años, donde se muestra un departamento multicultural, plurietnico y diverso. El gobierno departamental con el apoyo de la bancada parlamentaria y el Ministerio de Salud logró avances en la búsqueda de una solución a la situación que enfrentan las EPS Comeba y SOS de Confandi. Nos quedó claro la intencionalidad de Comeba de salvar su empresa y de la necesidad que tienen los vallecaucanos de la misma. Tenemos en SOS una modificación en su estructura porque un inversionista que iba a entregar un dinero no lo hizo y hemos regresado a la estructura original y también tiene SOS y Confandi, que es su prestador y que además es el socio de la cooperativa, toda la intención de sacar este par de EPS que son vallecaucanas, que le dan trabajo a los vallecaucanos, adelante. Hubo compromisos para aliviar la situación de hospitales que han prestado sus servicios a las dos EPS. El ministro y la bancada me acompañaron en solicitarle a esas dos empresas promotoras de servicios de salud el pago de los recursos adeudados a la red pública, que en comparación a la situación financiera de ellos no son importantes. Alrededor de 30 mil le debe Comeba a las EPS, empresas sociales del Estado del Departamento, y la deuda de esos está cercana a los 12 mil millones. Con el compromiso de los representantes de Comeba y SOS de Confandi, se espera el giro de recursos que en un comienzo llegarían al Hospital San Juan de Dios y al Hospital San Rafael de Zarzal. 170 personas beneficiadas del proyecto de formación de alto nivel del Valle del Cauca, que impulsa el gobierno departamental, destacaron el apoyo de la gobernación por estudiar de manera gratuita sus maestrías y doctorados. Son aproximadamente 10 mil millones de pesos de inversión con recursos de regalía del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación que fueron utilizados para esta población. Quiero darle las gracias por la oportunidad que le da al talento vallecaucano de poder aportar a todos los planes estratégicos de desarrollo, a poder aportar nuestro conocimiento y poder que las regiones crezcan. Quiero agradecerle a la doctora Dilian Francisca, la gobernadora del Valle, por darnos la oportunidad a más de 170 personas de estudiar una maestría, un doctorado y de hacer que nuestros sueños se hagan realidad. A mí me parece fantástico que se dé una oportunidad a todos los docentes y en este caso particular a los funcionarios de carrera administrativa de los municipios. Becas que cubren el 100% de sus gastos académicos, pero a algunos también, en el caso de los doctores, les hace también un apoyo económico mensual. Ya hemos podido conectar la academia, el sector productivo, el sector privado, por supuesto, y el Estado. Asimismo, durante la ceremonia de la clausura de la Semana de la Ciencia y Tecnología, fueron premiados varios proyectos de investigación, como en el Batallón de Alta Montaña. La gobernadora Dilian Francisca Toro conoce de la mano ese trabajo que venimos realizando en el sector de Barraga. Los emprendedores también se beneficiaron con la Semana Internacional de la Ciencia y Tecnología e Innovación. Hacemos relaciones, generamos ventas, hacemos proyectos y con la red de emprendedoras afro se nos han abierto mucho las puertas y han estado personas muy interesadas sobre este gran proyecto. Con esta sentencia número 58 del 3 de mayo de 2019, el juzgado 15 administrativo oral del circuito de Cali le dio la razón a la gobernación del Valle y negó una acción de cumplimiento al quedar demostrado que con la decisión de la gobernadora Dilian Francisca Toro, el departamento no está cobrando la contribución de valorización por el proyecto de la ampliación de la avenida Cañas Gordas, el cual no se está ejecutando. Se ha garantizado desde su decisión de diciembre de 26 y obviamente ya un juez de la República efectivamente nos ha dado la razón de que no se está cobrando como se le ha dicho a toda la ciudadanía garantizando pues el debido proceso, la transparencia de este proceso. Con esta sentencia la justicia evidencia que en el proceso del proyecto de la ampliación de la avenida Cañas Gordas la gobernación ha sido garantista. Lo que señala el juez administrativo es que efectivamente el departamento no está cobrando la valorización para la construcción de la vía Cañas Gordas y que prueba de ello está en el auto 01 que se expidió suspendiendo términos para garantizar el debido proceso que se tiene a raíz de las reclamaciones que se han realizado. La directora jurídica de la gobernación solicitó a la comunidad que si conoce de presuntos cobros debe informar inmediatamente porque serían falsos ya que como lo comprobó el juez no se está facturando.